El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah The Alexa Música pa' mojarte bebé Gabi Morales Rich Music Dime los flow Magnifico Gracias.